Gracias. Ante todo, bueno, creo que soy el primer miembro de la organización que hace la dupla también como ponente. Y bueno, yo creo que en nombre de todos agradeceros que hayáis estado aquí, que hayáis venido porque al final vosotros sois la parte más importante del evento, ¿no? Bueno, dicho esto, me presento, soy Ricardo Prieto, algunos ya me conocéis, los que no, bueno, pues simplemente soy el 50% de Silo Creativo, soy la mitad, la otra mitad está por ahí, que es Verónica Valenzuela, que es la chica captada como azafata o cuarta árbitra con el periodo de descuento en edido. Y bueno, digamos que en Silo Creativo realmente lo que hacemos es, por un lado, diseño personalizado, la mayoría de las veces basado en Wordpress para clientes definitivos. Y por otro lado, bueno, pues tenemos nuestro proyecto de desarrollo de plantillas premium que comercializamos en un marketplace conocido que seguro que conocéis todos. Esto, esta segunda parte, digamos, de nuestra actividad, de nuestro día a día, nos ayuda sobre todo a una cosa que entendemos como fundamental e importante en la actividad de todos los que nos dedicamos un poco a desarrollar algo relacionado con la tecnología y con Internet, ¿de acuerdo? que es tener que estar al día continuamente informado, continuamente en alerta de las cosas y tendencias que van saliendo casi a diario, ¿no? Bien, fijaos una cosa interesante. El mercado de los clients o de los premium, igual que el de los temas, al final es un mercado igual que otro y va por demanda y va por oferta, ¿de acuerdo? Si no estás en esa oferta, no eres capaz de ofrecer lo que la gente busca, realmente estás perdiendo mucho. Y esto, por tanto, te obliga a estar a la última, en la tendencia, estar continuamente informado y, lo más importante, tratando de compartir esa información que al final es la filosofía que yo creo que todos deberíamos tener. Aprendo esto, lo estudio, estoy a la última y lo comparto. El conocimiento, si no es compartido, creo que estaréis de acuerdo conmigo que se pierden, ¿vale? A ver, vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de tendencias, es decir, cosas que van a pasar a futuro. Vamos a hablar de diseño. Creo que no existe ningún otro campo más subjetivo que el diseño si no lo medimos con valores escalables o medibles, ¿no? Oye, un diseño convierte más que otro, ¿vale? Eso es una medida. Con este diseño ingreso 1000, con este otro 2000, ¿de acuerdo? Pero sin esos datos, esas mediciones, al final lo que tenemos es gustos personales o atributos personales. Al final, me gusta más el rojo que el verde, me gusta más el amarillo que el azul, ¿de acuerdo? Si a esto, además, le sumamos WordPress, ¿de acuerdo? En continuo cambio, en continuo actualización, en continuo movimiento, yo creo que tenemos un resultado que es que todo esto es muy relativo, ¿vale? Esto, como aviso, a lo que viene a continuación, quiero que os quedéis con este mensaje. Lo que vamos a hablar son cosas un poco relativas, subjetivas hasta 100 puntos, ¿de acuerdo? Os he traído cuatro tendencias de diseño que me gustaría que compartásemos y hablásemos y debatiésemos sobre ellas. Creo que nadie duda de que el diseño responsive está para quedarse y es un avance, yo creo que fundamental, en todo lo que es el tema de la web. Yo creo que nadie duda de eso, ¿de acuerdo? Pero estamos en el motor de un nuevo cambio, ¿de acuerdo? Que es el Mobile Fair. La traducción sería, bueno, piensa primero en móvil, ¿vale? Y vas escalando tu diseño a los distintos dispositivos. Yo creo que detrás de esta filosofía de trabajo se esconde más bien un piensa primero en tu contenido, ¿vale? Y ahora verlo escalando no al dispositivo, no al ancho, verlo escalando a futuro, ¿de acuerdo? Todo este pensamiento hay que incluirlo, filosofía, en el proceso de diseño, ¿vale? Desde la historia de usuario, desde el esquema que va a tener la web, desde la fase de prototipado, desde la fase de wireframe, mockups, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto? ¿Vale? Porque vamos, imaginaos que tengo un violín, ¿de acuerdo? Me acabo de comprar un violín y le construyo una funda que encaja perfectamente a dicho violín. Pero mañana me compro una guitarra. Oye, necesito una nueva funda para esa guitarra, ¿vale? Y si el año que viene está de moda el trombón, ¿vale? ¿Qué hago con estas fundas? No sería más lógico construir una caja, ¿vale? Bonita, bien decorada, que sea útil para todos los instrumentos futuros, ¿de acuerdo? Con el móvil first, vamos un poco a esto. Tenemos claro el contenido, sabemos cómo queremos mostrarlo y nos va a dar igual cuál sea el dispositivo que se va a mostrar. Se va a adaptar a cualquier dispositivo, ¿vale? Hablamos en futuro, cuando podamos navegar a través de la luna del coche, ¿vale? Cuando podamos tener nuestra web en nuestro reloj, ¿vale? O cuando vayamos al internet de las cosas y lleguemos a los electrodomésticos, tostadores, frigoríficos, todo esto, ¿vale? ¿Cómo implementamos esto en WordPress? Si trabajáis con preprocesadores, CSS, ¿vale? Lees, SAS, tendréis distintos elementos. Pero si trabajáis directamente sobre el CSS, ¿vale? Vamos a trabajar con el mingwire, es decir, diseñamos la base de nuestro contenido, ¿vale? Para la versión, digamos, vamos a llamarla móvil, la que tiene menos anchura y a partir de ahí vamos escalando. Pero vamos a olvidarnos de escalar al 667 del iPad 1 y del iPad girado, ¿vale? Vamos a escalarlo según el contenido. Si mi contenido sale en una columna, a lo mejor a partir de 400 píxeles o 500 píxeles es adecuado traernos el sidebar o traernos una segunda columna, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a hacer con el mingwire. Vamos a olvidarnos del maxwire, ¿vale? Hasta aquí, no. A partir de aquí vamos construyendo. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Yo creo que la ventaja evidente es que la experiencia de usuario, ¿vale? Va a ser mejor. ¿Por qué? Porque si yo en mi móvil, ¿vale? Con mi conexión 3G, aunque cargue todo el archivo CSS, solo le aplico las primeras clases y las que sobrescriben son las de versión escritorio o versiones mayores, al final el navegador, ¿vale? O el motor del navegador del móvil va a tener menos trabajo que lo que sería como lo estamos haciendo ahora, que carga la versión escritorio y le meto las media queries que van tachando, ¿vale? Sobrescribiendo las líneas que tengo que han trabajado. ¿Problema? Internet Explorer, ¿vale? Bueno, tenía que salir. Antes, bueno, con el diseño responsive, pero no con la insta filosofía del móvil first, había un problema, pero no era tanto, ¿por qué? Sabes que Internet Explorer es las dos versiones antiguas, 8, 7 y 6, no entiende media queries, ¿vale? Entonces antes cargaba las reglas que no estaban incluidas en ningún media query. Bueno, no había problema, porque si yo desarrollaba para escritorio, bueno, pues me daba un poco igual. Dicía, bueno, las de móvil no. Pero ahora, si desarrollo una de móvil, Internet Explorer me va a mostrar la versión móvil. ¿Vale? Bueno, con mucho coraje que nos den la gente que navega a través de Internet Explorer, vamos a ofrecerle el contenido bien, ¿vale? La solución talibán es, bueno, pues, termino el proyecto, me siento y hago un style. CSS con un condicional, ¿vale? Que solo lo van a leer los usuarios de Internet Explorer. Por tanto, tengo que rehacer totalmente el archivo CSS. Un archivo único para esta gente, ¿no? Mi consejo, mi consejo. Respond Javascript, ¿vale? Que simula y hace que puedas cargar las media queries en Internet Explorer. Y olvidaros de hacer todas estas 5, 6, 7 horas que vais a necesitar para trabajar con un style CSS exclusivo para Internet Explorer. Es decir, termino el proyecto, cargo la línea de respond condicional Javascript y salgo a la calle, ¿vale? Y salgo con los amigos, me tomo una cerveza, conozco a alguien, me hago novio, me caso, tengo hijos, ¿vale? A lo mejor con Internet Explorer, ¡no! Si me hubiera dedicado a eso, ¡no! Sería un... Sería un homeless, ¿no? Toda la vida en mi casa, encerrado de madrugada, trabajando ahí para unos usuarios por culpa de que no consiguieron avanzarse, ¿no? Oye, lo está haciendo bien ahora Internet Explorer con la versión 10 y la versión 11. Creo que han avanzado bastante. Y ahora también le daré otro capote cuando hablemos del flat design, ¿vale? Bueno, la segunda tendencia que me gustaría comentar es el tema de las web fonts, ¿vale? O sea, me sangran los ojos cuando entras, ¿no? Y ves el comisán y todo esto, ¿no? Oye, ya no tienes excusa, tío. Tienes las web fonts, tienes todo el repertorio de Google o cualquier otro para utilizar en tu web. Pero vamos a utilizarlo con un poco de cabeza, ¿vale? Está muy bien, es muy sencillo, es gratis, ¿vale? Pero, en contraposición, las fuentes que tenían por defecto en el cliente, digamos, que tienes instalada, la carga más rápido. Es cierto. Aquí, al final, lo que hace es una llamada al servidor, te carga un archivo de una fuente. Por lo tanto, más tiempo de carga, más llamada al servidor. Por lo tanto, vamos a ser inteligente y ofrecerle al usuario algo que realmente, pues, le guste. ¿Qué vamos a ir? Vamos a ir a legibilidad. Que la fuente que elijamos sea legible, ¿vale? Le proporcione algo. Que aunque tarde unos milisegundos más en cargar la web, realmente esto sea algo positivo para ese usuario. Para la accesibilidad, para la experiencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ya sabéis, tenéis el contenido total. También me gustaría indicar el tema de las fuentes de iconos, ¿vale? Conocéis AWS Home Phone, la que utiliza Twitter, ¿vale? Y, fijaos, con esto solo, ¿vale? Con la fuente de icono cargada, sin ningún tipo de imágenes, ya vuestra web, vuestro tema para WordPress, vuestro WordPress es Retina Display, ¿vale? Si no cargáis ningún tipo de sprite, ninguna imagen, ninguna historia de hacer el media query para la retina, ¿vale? Solamente con los iconos de fuentes. Para los iconos de Twitter, para, oye, ¿el autor quién es? La categoría, la carpetita, la etiqueta con él, la etiqueta... Todo esto ya tenéis el tema o el diseño para WordPress adaptado a lo que sería el Retina Display, ¿vale? Un ejemplo, ¿vale? La presentación como la tenéis, son ejemplos aleatorios. No he querido traer ninguno que fuera cercano, ¿vale? Pues, president4aday.com, al final, hay muchas webs que basan su contenido, su diseño y lo que sería esprender su usuario en lo que sería el uso de las fuentes. La mayoría web, ¿vale? Entonces, con poco, muy poco, fijaos, que esto, al final, hay dos tipos de fuentes solo, pero estas variaciones que tenemos a nuestra disposición con solo una línea en el CSS, bold, el font-weight, might-upercase, mayúscula, minúscula... O sea, tenemos una cantidad de variables que podemos utilizar la sombra de la fuente. La sombra de la fuente, el color, el color del fondo, el espacio entre letras... Tenemos una cantidad de variables que yo creo que debiéramos empezar a utilizarlo, ¿vale? ¿Cómo... ¿Cómo trabajo con las fuentes en mi planquilla WordPress? ¿Vale? Vamos a hacerlo bien. Nada de meter ahí a hueso en el header, ¿vale? Vamos a llevarnos a funcions, 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 como queréis llamarlo, nos queramos nuestra propia función, ¿vale? Registramos dicho estilo con la llamada a la url de webfont o cualquier otra, lo encolo y lo añado como acción, ¿vale? En el caso de que necesite mantenimiento o cualquier cosa, lo tengo bien ordenado y bien traído en mi plantilla o en mi diseño bajo WordPress, ¿vale? La tercera, que me gustaría comentaros, es acerca del flat design, ¿vale? Conocéis la famosa frase de Mies van der Rohe, ¿no? Del menos es más, ¿vale? Yo creo que aquí es un avance importante y al final estoy dando un poco mi opinión personal o mi visión personal sobre esto porque creo que, de verdad, esto sí que hablamos de tiempos de carga de página, hablamos de tiempo que el motor del probador tanda en renderizar algunas cosas y creo que es importante. Fijaos, pasamos del esqueoporismo, este que es al final intentar imitar la realidad, a una cosa más abstracta, ¿de acuerdo? Y si me permitís, pasamos de muchas horas de trabajo, ¿vale? Creo que la primera opción, el intentar imitar la realidad, sí tiene mucho trabajo, de mucho tiempo, de muchas horas, pero lo otro es más difícil. Conseguir una cierta abstracción, mandar un mensaje con menos, ¿vale? Creo que es mucho más difícil. A lo mejor tiene menos tiempo, pero tiene más de actividad, ¿vale? Lo mismo. Creo que esto sí es cierto que ayuda mucho a lo que sería el tamaño de nuestros archivos CSS porque vamos a eliminar una cantidad de elementos, de sombras, de gradientes, de degradados, que realmente esto al final hay que testarlo, ¿eh? Si el botón de Paypal con su degradado, su borde, su borde radius, si sombra y todo esto convierte más que mi cuadradito estúpido de amarillo, yellow, flat, con su over únicamente, oye, pues, vamos al botón de Paypal. Pero digo yo que, seguro, el archivo ocupa menos, las líneas CSS que he utilizado son menores y, además de eso, lo que hago trabajar al dispositivo al final, al motor de navegador, es menor. Y si estoy en móvil, me lo va a agradecer incluso en la batería del propio móvil, ¿vale? Un ejemplo, bueno, está hecho con Wordpress. Hay gente de sin modo, seguro que la conocéis, ¿no? Y, bueno, pues, este sitio que tienen, pequeño, en su propia web, en su dominio, una carpeta, donde hablan de todo esto, está hecho con Wordpress, ¿vale? Y yo creo que es un ejemplo característico que todos conocéis, ¿vale? ¿Cómo trabajo con el flat design? ¿Vale? Esto es únicamente mi style CSS y empezar a limpiar, ¿vale? Fijaos, todo lo de atrás, borde, sombra, graviente lineal, me quito 10 líneas. 10 líneas, en el momento en el que estamos, ya en milisegundos, con la carga de la web, son muchas, ¿vale? Habrá que ver después si esto convierte más, convierte menos, sirve para mi objetivo o no sirve, ¿vale? Pero de momento, en tiempo de carga y optimización, he ganado. Parallax, ¿vale? Bueno, he comentado antes, gracias a Microsoft con el flat design por incorporar en Windows 8 estas, un poco abanderar este cambio, ¿no? Yo creo que, igual que hablamos mal, hay que agradecerle cuando la gente hace las cosas bien, ¿no? Parallax, creo que tiene algo bueno y algo malo, ¿conocéis? Un poco esto de Parallax, ¿no? ¿Habéis jugado al Sonic? ¿Recordáis el Sonic de la Mega Drive? ¿Vale? Pues yo era de Mario Bros. Mario Bros, ¿vale? Super Mario Bros, la segunda versión igual que Sonic, hacían un efecto falso 3D, que es que el fondo, ¿vale?, del juego de plataformas, se movía a una velocidad distinta del que iba el Sonic saltando y cogiendo esto. El fondo se movía a una velocidad distinta. ¿Os acordáis un poco de esto? Mirad con cara de... ¿Vale? Pues no sé, creo que todos hemos jugado al Sonic y a Super Mario, ¿vale? Pues esto no es otra cosa que traernos a la actualidad esto, ¿no? Por ejemplo, jugábamos con esta falsa idea de 3D de tercera dimensión, ¿vale? Pues traído a la web. Y jugando con la importancia del scroll, ¿vale? O sea, esto se activa cuando hago scroll. Tiene más utilidades, es decir, puedo ir cambiando atributos a medida que vaya haciendo scroll, ¿vale? No solo utilizando el fondo, que es lo que yo creo que el 90% de los diseños basados en WordPress están utilizando, ¿no? El cambio de fondo, ¿vale? Pero puedo cambiar el color de la cabecera. Voy a decirle, oye, cuando estés arriba, el usuario esté arriba de la web, la cabecera es blanca. Y cuando esté abajo, que sea roja, ¿vale? Me va a pasar por el blanco, el rosa, todos los tonos de rosa, hasta llegar al rojo cuando el scroll llega al botón, ¿vale? Al telepaginar. Igual con el pali, puedo ir jugando, oye, pues, más o menos. Al final, hay muchos tipos de utilidades. Pero una cosa importante. Creo que como positivo, el Paralax tiene una cosa. Que la gente ya se olvida del flash. Porque aquello de, oye, quiero que mi web sea dinámica. O que darle algo de movimiento a la web. Esta frase, ¿vale? Pues, con esto puedes engañar al cliente y decirle, bueno, pero es que lo que se lleva ahora es esto, es Paralax. Olvídate del slider, ¿eh? Porque el Paralax es lo que está ahora pegando fuerte. ¿Vale? Y por lo menos le engañas un poco. Pero creo que, sinceramente, aporta poco o nada a lo que sería la experiencia de usuario. ¿Vale? Si no se utiliza con cabeza, al final vamos a caer todo el flash. El problema del flash es que vale si no era, digamos, indexable por Google. Pero además de esto, es que no aportaba nada. Las webs, no había ningún tipo, cuanto más efecto, más cantidad de elementos salían y se movían, parecía que mejor. ¿No? No hay que hagamos en este error nuevamente. ¿Cómo trabajo con Paralax? Creo que ahora mismo hay dos librerías en JavaScript que son las que están un poco ahí, ¿no? Que es scroll.js y estela. Al final son librerías JavaScript, que yo las encolo en mi función, como ahora veremos. En el HTML, a través del data attribute, le digo, oye, cuando estés arriba, que este elemento tenga color fondo blanco. Y cuando data botón, cuando llegue abajo, o data 200, cuando haga 200 scrolls, 200 píxeles, que sea verde. Esto lo que hace es meterme en el código estilos en medio de la línea, ¿vale? El estilo en CSS, en las líneas, estas reglas, me la mete ahí por medio, ¿no? Es algo un poco sucio al final, pero bueno, es lo que, cómo lo utiliza. Un ejemplo que yo creo que está muy bien, ¿vale? Hecho con WordPress, ganao.com, y bueno, es una empresa de corcho para vinos y demás. Si podéis verla, está bien. Gran problema de Paralax, el tema del móvil. Porque el scroll que hacemos en escritorio no es el mismo que el scroll del móvil, ¿vale? Y es una chapuza total lo que hace el móvil. Porque te convierte la web y te hace los movimientos por transacciones de CSS3. Y si además te fija un alto, si tú tienes alguna librería tipo isótopedestos o más nori, ¿no? Que te cambia las cosas. El alto ya te lo ha fijado, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, necesitaré editar primero el function, encolarla de forma adecuada, igual que las fuentes. Y, por otro lado, en el header o en cualquier otro archivo, index, single, en el que sea que yo quiera argumentar este efecto, ¿vale? Pues añadirle estos data attribute en lo que sería la propia línea del HTML. Todo esto son tendencias, ¿vale? Y algunas el año que viene nos arrepentiremos de haberla traído aquí y de hablar, pero otras no. Pero, sin embargo, lo que sí tengo claro, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, es que no estamos ni mucho menos en una fase de final o de transición de lo que sería, bueno, esto es un boom. Hemos llegado al diseño web responsive, hemos actualizado todas las webs y ya está, ¿no? Ahora otra vez a esperar que salga algo. Creo que no. Creo que esto está en continuo movimiento, en continuo cambio. Ya no tenemos vistas al año que viene, sino vistas a 5 o 10 años, y yo creo que esto es importante. Y yo creo que hoy, todos los que estáis hoy aquí, los 175 estaréis conmigo, en el que, cuando son planamientos de cambio, unos construyen muros. Pero nosotros, los 175, construimos molinos. Muchas gracias.